¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos Dando y Si Soy Francisco Ruiz, una vez más Y como veis, aquí estoy con el Samsung Galaxy S6 Edge Plus En el que les voy a traer un tutorial sobre cómo tener Game Launcher Game Launcher del S7 Que es una aplicación especialmente diseñada para los jugones Desde la cual podemos habilitar muchas cositas Como las no alertas cuando estamos jugando Que no nos lleguen notificaciones que nos interrumpan el juego Tenemos la opción de Game Tools también Y esto consta de un botón flotante Que va a salir en nuestro terminal Android Cuando estamos jugando a distintos juegos que tengamos instalados en nuestro Android Por ejemplo, nos vamos aquí a Game Launcher Vamos a abrir un juego sencillito, este de aquí Y vais a ver cómo nos aparece aquí Lo veis ahora Cómo nos aparece este botón flotante Que podemos moverlo a cualquier sitio Vamos a ponerlo aquí abajo, por ejemplo, para que lo veáis mejor Le damos y tenemos la opción de activar o desactivar las alertas al jugar Bloquear ceclas atrás y recientes Estas de aquí Para que no nos moreten en las paredes del juego Minimizar el juego Capturar la pantalla Hacer una captura de la pantalla que estamos jugando E incluso grabar la pantalla Y un acceso a los ajustes de Game Tools Para activarlo, desactivarlo, etcétera, etcétera Bueno, como veis Es una aplicación muy buena Esencial En el Samsung Galaxy S7 Es una de las novedades con las que vino el Samsung Galaxy S7 Y que hoy os quiero traer este tutorial Para instalarlo en cualquier Samsung Galaxy S6 Ya sea el S6 El S6 Edge O el S6 Edge Plus Cualquier modelo Cualquier variante Para ello vais a tener que cumplir dos requisitos Que esté actualizado a Android 6.0 Y que tenga un... O sea, que esté roteado Y tenga recovery modificado Bien, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer Es descargarnos un archivo zip Que yo me lo he puesto aquí en mi correo electrónico Es un archivo que está alojado en Mega Vamos a esperar a que se inicie Está alojado en Mega Entonces para descargarlo desde Android Vais a tener que tener instalada la aplicación Mega en vuestro Android Le dais al enlace Y nos pregunta cómo queremos abrirlo Pues le tenemos que decir con Mega Le damos a Mega Se nos abre nuestra aplicación Mega Y nos dice qué queremos hacer con este archivo Pues lógicamente le damos a la opción descargar ¿Vale? Yo ya la tengo descargada Entonces, una vez descargada Vamos a comprobar que la tengamos bien descargada Nos vamos a ir al explorador de archivos Y este archivo zip Lo vamos a tener en la ruta Mega Mega Downloads Y como veis aquí tengo S7 Game Launcher Que es un zip Que lo vamos a tener que dejar tal y como está Sin descomprimir Una vez hecho esto Simplemente vamos a tener que Iniciar en modo Recovery Para flashear ese archivo Como tenemos un terminal roteado Podemos entrar en Recovery Con la combinación de botones Sin necesidad de instalar nada Pero es mucho más fácil Con la aplicación Reboter Simplemente con ella Le vamos a decir que Entre en Recovery Le damos aquí a Recovery Nos pedirá permiso de superusuario Le damos a permitir Y ahora simplemente El terminal Se debería reiniciar En modo Recovery Vamos a esperar que se apague Se apaga por completo Y ahora iniciará Veis aquí que está roteado Está flasheado Está el contador Nox A uno Y ahora se inicia En el Recovery Yo como tengo la No Name Raw ¿Vale? Y el Recovery No Name Que os enseñé a instalar Hace apenas un par de meses Creo recordar Ahora simplemente Para instalar esta aplicación Tendríamos que irnos A la opción Limpiar Le damos a Limpieza Avanzada Y hacemos Tan solo Limpiamos Dalvik Y Caché Desplazamos la barrita Yo no lo voy a hacer Lógicamente ya lo que he instalado Desplazamos la barrita Esperamos a que termine este proceso Y ahora vamos hacia atrás Dos veces Y nos vamos a la opción Instalar Vamos Aquí a subir un nivel Si os sale esa pantalla Vamos a buscar Donde tenemos El archivo En este caso sería SD card Vamos a buscar La carpeta Mega Abrimos la carpeta Mega Mega Downloads Y aquí veis el Zip S7 Game Launcher Simplemente Le haríamos aquí Y ya lo tenemos Incluido Solo tendríamos que Desplazar la barrita Desplazamos la barrita Esperamos a que acabe El proceso de instalación Y una vez acabe Nos vamos hacia atrás Y nos vamos a la opción Reinicio Sistema Ahora simplemente El teléfono se reiniciará De manera totalmente normal Tardará un poquito más Ya que está acabando De instalar el archivo Y una vez instalado El archivo Simplemente Vais a tener que ir Vais a tener que ir A las opciones A los ajustes De Android Y habilitar La función De Game Launcher Donde os aparecerá Esa cómoda pantalla O sea Esa cómoda carpeta En la pantalla De inicio Donde se van a ir Incluyendo Todos los juegos Que vayamos Instalando Y simplemente con esto Voy a poner el pin Ya tengo aquí el pin Vamos a poner la huella Un momento Estoy poniendo el pin Ya he puesto el pin Me he equivocado varias veces Simplemente tendremos Esta carpetita Donde aquí Se nos incluyen Todos los juegos Y como os he enseñado antes Cuando abrimos un juego Nos va a aparecer Este botoncito Flotante Donde vamos a poder Hacer muchas cosas Como grabar la pantalla Hacer una captura A pantalla Y lo más importante Activar la opción Que es muy cómoda De sin alertas Al jugar Y la opción De bloquear Teclas De atrás y reciente Para que la experiencia De juego No se nos moleste En ningún momento Lo dicho Para instalarlo Vais a tener que tener Cualquier modelo De Samsung Galaxy S6 En las variantes S6 S6 Edge Y S6 Edge Plus Y cualquiera Que sea su variante O sea El G928FT Etcétera Etcétera Da lo mismo Es compatible Con todo Simplemente Teniendo Android 6.0 Y un terminal Roteado Y con recovery Modificado Y lo dicho Si os ha gustado Este vídeo Y os ha ayudado Ya que me habéis Preguntado Mucha gente Que haga un tutorial Sobre como instalar El Game Launcher Del S7 En el Samsung Galaxy S6 Por favor Dar un gran like Para que la comunidad Android 6 Siga creciendo Día tras día know Hiro Y There you are